Bueno, vamos a hacer un revoleo de romance. Pepe, vamos con el tuyo. ¿Te lo digo de una? Vamos a recordar las pistas de ayer, pero lo vamos a revelar rápido. No vamos a hacer tanta intriga, porque ayer ya le hicimos caballo. Caballo. Yegua. Otra yegua. Marixa. Marixa Bali. La ex Vedette. Taco. El taco. Zapatera. El taco es clave. Cambió su trayectoria. Es clave. Es clave. ¿Cómo el taco cambió su trayectoria? Él nos conoció, él trabaja con caballos, hace equitación. ¿Es veterinario? No. ¿Hace equitación? Es uno de los número uno saltando a caballo en Argentina. Es de una familia muy, muy, muy importante. ¿Ella tiene equitación? Ella tiene plata. Ella los monta. Pero él es como un nivel extremo. Su madre es multimillonaria. Pero dijiste que hace equitación, pero no juega al polo. No, no. No es familia de polistas. Él tiene un equipo de, o sea, tiene una dupla de equitación con su hermano. Es número uno en ese rubro. Su papá es el presidente de un club muy importante. ¿Dónde es el lugar donde ellos se conocen? Él es. Él se llama Máximo Milito. Máximo Milito. Ah, ¿de Racing? No, no es el de Racing. No, no, no. Ni de la doctora Milito tampoco. Él es abogado. Diploma de honor en la UBA. Laura tiene caballos. Ah, no, que sé que había salido con vos, como pusiste cara de sorpresa. No, no, no. Ni de la doctora Milito. No, no es eso. No, no es eso. No, no, no. Él no era el conocido. No, no sé qué es eso. Máximo Milito es él. Máximo Milito es él. Rico con caballos. Rico. Su madre es muy, muy... Es este. Este es él. Ah, está bueno. Máximo Milito. Muy estilo polo. En comparación a lo que le vimos a él también. No, esto es lo mejor que ella se agarró en la vida, pero tiene un problema. ¿Lo mejor de su vida? Lo mejor de su vida. No, agarró otras cosas buenas. No, este. Que no se supieron. Para mí este es el mejor. De los visibles sí. Pero ella es muy famosa. Sí. Ella es muy, muy famosa. Muy, muy, muy. Ella conoce a él porque él le da clases de equitación. Él en el lugar que se ve. ¿A ella o al...? El hípico argentino, su padre. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Todo lo hiciste, boludo? ¿Tiene un hijo o ella? A ella le da clases, no al niño. Porque ella es madre. Él arranca dándole clases a su hijo. Y ahí ella lo ve y empiezan a sonciar. Después ella, ni lerda ni perezosa, se sube al caballo para que él le dé clases. Y ahí arranca el amor. Y ahí pum, pum. Y ahí arranca el romance, sí. Ahí lo monto. Ella es piquis y politakis. Viquis y politakis. Con Máximo. Máximo y Victoria. Máximo Milito. Acá hay una de las... ¿Ahí están en la clase? Bien. Acá no, acá él está entrenando, ella lo fue a ver. La verdad que bueno, ellos se muestran muy cariñosos adentro del club, afuera hacen como si nada. ¿Esto qué? ¿Está en Isidro? Esto no, es en el hípico argentino. El hípico, sí, en el hípico. Ajá. Me gusta la mochila de Embraraña. Fede Nene. Fede Nene. Salvador. El tema es el siguiente. Queda bastante lejos el hípico de la casa. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. O sea, están muy enganchados, están en un vínculo. Pero lo que sucede es que cuando él confirma el romance con ella, puertas adentro, madre y padre, primera línea, muy top, amigos muy adinerados. Los Militos dicen, bajo ningún punto de vista, nos gusta el perfil de esta chica. Y ahí arrancan los kilómetros. Uy, siempre lo mismo, pobre Victoria. ¿No es que estamos en 1800? Pero ahora bajó, ahora es periodista de actualidad. Sí, pero no les gusta. Ella, la madre de él es tuveña. Ya no es más pilota. Es de Telefez, estrella de Telefez. ¿Qué quieren los Militos? Entonces, no me sorprende que cuando le vayamos a... ¿Quién de Hollywood, los Militos? ¿Con quién salió este pibe antes? Lo que pasa es que... No, él tuvo noviecitas nunca famosas, pero todas así, ¿viste? Bien chetas. Sí, muy millonarias. ¿Y él qué edad tiene? ¿No es más joven? 35, sí, es un poco más joven. Parece más joven. No, ¿viste que tiene 40 y pico? ¡No! ¡No! No, debe tener 38. 38, da más, da más. No, 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 sabía. Bueno, Roberto Castillo tiene 35, parece 71. ¡Es Tenday! ¡Pará, 71! Vicky debe tener 35 también. No, 38, debe tener 36, 37. No llega a 40, no. Vicky no llega a 40. No, lo voy a googlear. Viste, debe tener mi edad. Debe tener 37, no viene a 40. Sí, pará, tiene mi edad, ¿eh? 38 dice producción. Para mí 36. Para mí 36. Para mí 38. No, pero tiene 38, por más que ustedes... Ah, sí. Si me dice producción acá. Producción dice 38. Bueno, ella lleva durante mucho tiempo... ¿Cómo le das 42 vos a Vicky? No, 40. Bueno, es un insulto. Chicos, yo casi... Sí, 40 es un insulto. No, yo tengo casi 40 también. No, para si tenés menos que tenés más, es un bajón. A mí todo el tiempo me dicen que parezco de 30 y no me ofendo. Ya te vas a ofender, no te preocupes. Cuando lo vayas cumpliendo te vas a ir ofendiendo. Vicky está impecable. No digo que esté mal, pero cuando yo era chiquitito ya era famosa. Sí, vos tenés 35, te vas a hacer el pelotón. Lo acabo de decir, tengo casi 40. Por eso. No, casi 40. Pero es un coetáneo, tiene 38 ya. Bueno, este es romance 1, ahora vamos a ver la nota con Vicky. Romance 2. Ay, ya, no está mi interesa. Los dos famosos. Me encanta. Boliche. Jóvenes. Es Barbón, no es Barbón. Jóvenes, sí. Jóvenes, sí. ¿Le podemos descartar a Barbano? Uno en cada punta. Sí, por eso. No, Barbano no salió allá, pero no salió, no tenemos nada. Si tienen novedades, manden a Robalejas y talán, pero hasta hoy no tenemos ninguna novedad. ¿Quién es más famoso, él o ella? Lo que conté en la reunión de producción, por favor, no lo cuenten. Hoy es jueves, así que para mí las discusiones de miércoles fríes caen hoy. Caen mañana. Hoy tardecito, mañana. Bueno, pero no es de esa generación. Perdón, ¿no es Barbano? No, no es Barbano. No, primer hervor. Primer hervor. Generación de cristal, digamos. Ambos. Generación de cristal. Sí, sí, estos sensibles. ¿Son de reality? Sí, los dos influencers. ¿De reality? Los dos. ¿Influencer y famosos en otro rubro? Los dos, sí, podríamos decir que tienen más de un rubro. Ok. Ambos. Versátiles. Versátiles, distintos entre ellos. Como que sus lugares de pertenencia no machean tanto. Eso va a sorprender cuando los cuente. Los dos tuvieron romance ya con otros famosos. Ah, bueno. ¿Primero hervor? Breve, breve. ¿Separada? Romance de servor, que duran pocos. ¿Pero no los influencers? No, 10 años. Ella, ella. Los dos muchos seguidores. Los dos con otros influencers también salieron. Los dos muy populares. ¿Son de GH? La mitad. Ella. Hay una mitad que es de GH. Y la otra que no. Siempre. Siempre uno de GH, claro. Y la otra mitad no es de GH ni nada que ver. ¿Te puede preguntar cuál GH es? Pero estuvo en realities. Ella. 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 Ella que no es de GH. Él es de GH. Ajá. Ella no estuvo en realities por ahora. Él tiene que ser el conejo. Ay, no. Entonces. Ah. Se me vino a la cabeza también. Soltemos al conejo. Esta vez no es el conejo. No es alfa. No es alfa. ¿Por qué decís por ahora? No, por el hervor. El chico es primer hervor. ¿Ella está postulada para algún reality? No, pero creo que puede hasta conducir reality en cualquier momento. Ah, bueno. O sea. Ah, hubo como una mención de eso. La veo con mucha proyección en el medio. Pero es tapa de revista. Ambos. ¿O no? El más. El más. Ah, el más. Me parece que es. Sí, también puede ser tapa, pero. Dinodoro. No, Dinodoro no. Ah, bueno. El de su camada de gran hermano. Sí. El de su camada. Fue de los más. Es de los populares. De los más populares. Sí, si no, ni lo contaría el chimento, claro. No, es de los populares. Tiene que ser de estos últimos gran hermanos, porque si es primer hervor. Es como reciente, sí. Ah, reciente. Fresquito. Todavía nos acordamos de él. O sea, el año pasado. Yo no me acuerdo quién ganó. Me prendí el teléfono. Este es él. Este es él. A ver. ¿Quién ganó? Pepe Choa tira por tirar. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque todos queremos casar a Marco. ¿Cómo? ¿Me dice producción? Estás en el 7. ¿Por qué? Gracias por ver el video.